Bueno, les daré unos minutos para que se despidan y decidan quién va a ser el que lo desconecte. Tal como fue su voluntad. No, yo no puedo. Yo soy su madre. Yo le di la vida. Yo soy su padre. No puedo. Soy su novia. Yo no quiero hacerlo. Yo soy amigo de ella. Solo vine a colitarle. Yo no sé si pueda. Estamos hablando de mi mejor amigo. ¿Cómo que tu mejor amigo? Yo era el mejor pana del Guido. Creo que estás un poquito confundido. Desde echamos que éramos mejores amigos. Pero eso era desde echamos, porque ahora era conmigo con quien se pegaba las borracheras. Aguanta. ¿Borracheras? ¡Si mi hijo es aftemio! No sé, señora. Pregúntale al mejor amigo. Ah, claro. Ahora sí soy el mejor amigo, ¿no? Pero bien que fuiste vos quien le llevó el chongo para que se descoque. A ver, a ver, perdón. Pero si él me dijo que perdió la virginidad conmigo. Aparte estás más loco. ¿Por qué me llevó a mí obligado al chongo a que me descoque? Yo quería llegar virgen al matrimonio. ¡Basta de hablar de la sexualidad de mi hijo, por Dios! Ok. Me habrá mentido eso. Pero al menos era fiel. Lorena. Tú eres la Lorena. Oye, pero el guido no dijo que tenía más. ¡Perro, hijo de...! Espera. ¿Qué más dijo sobre mí? No sé si este sea el lugar en el que podamos hablar de ciertas posiciones. No, no se puede. Qué desgraciado. Conmigo solo hacía el misionero. Aguanta. Tampoco era un desgraciado. Pero cuando caí preso, él era el único que iba a ver. ¿Qué? ¿Cómo no te iba a ir a ver si él te denunció? Pero si él mismo le vendía la marihuana. ¿Marihuana? Se fue a Holanda con la recompensa. ¡Sapu hijo de puta! Bueno, a mí no me metan. Y además, basta de hablar mal de mi hijo. Si es un chico ejemplar. Un alma de Dios. El mejor de los estudiantes. ¿Cuál es? Si aquí tengo el folleto de la universidad. Eso no es universidad, señora. Es el bar al que íbamos. Es más, si se fijan, en el medio está el menú de los cócteles. Ya decía yo. ¿Qué materias tan raras? Sexo en la playa. Yo creí que era biología marina. ¡Pestijo! Un ratito. No es mi culpa. Allá me llevó el guido cuando terminé con la Pau. Cuando me puso los gachos. ¿Con quién crees que te engañó la Pau? Te doy una pista. Sus signos vitales están en la verga. ¿Y por qué no me contaste? Porque era amigo de él, no tuyo. Era el amor de mi vida. ¡Pedazo de...! ¡Sí! ¡Siente! Dejen a mi guido en paz. Podrás ser drogadicto, alcohólico, infiel, delator, mal amigo. ¿Qué? 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 Me estás jodiendo. Tranquilos. Él era el activo. Bueno, más bien versátil. No, sí le hacía todo. Es gay. La cárcel cambia a la gente. ¡Bueno! Podrá ser gay o lo que sea, pero es un ser humano del que estamos hablando. Y ese ser humano es mi sangre. ¡Es mi hijo! ¡Ehh! ¡Maldito bastardo! ¡Yo lo desconecto! ¡Yo le di la vida! ¡Yo se la quito! A mí me decía mi vida, así que es mi derecho. Me robó el amor de mi vida. El derecho es mío. ¡Él le dio sentido a la mía! ¡Yo! ¡Ay, yo solo quiero ser popular! A ver, no, 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 no. ¡Un momento! ¡Espera, espera! ¡Yo pagué la clínica! ¡No me cae! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se está haciendo el muerto! ¡Yo lo vi! ¡Con la almohada! ¡Con la almohada! ¡Maldito bastardo! ¡Muere! ¡Ah, igual lo desconecto! ¡Ya! Sigue vivo. ¿Qué fue lo que desconectaste? ¿Papi? 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 Fue él. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!